Atención, muy gran opinión Atención, muy granada Atención, muy granada Atención, muy granada ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Ruégida! ¡Ruégida! ¡Gracias! ¡Ruégida! ¡Gracias por su celular! ¡Gracias por su credits! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Al rato, no? Vamo' ¡Vamos, vamos! ¡Eva! ¡Apágalo! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Eli! ¡Muchas, mire, 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 mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, 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 mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, 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 mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, 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 mire! ¡Muchas, mire, 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 mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, mire! ¡Muchas, mire, 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 mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, mire, mire! ¡Muchas, mire, mire! ¡Muchas, mire, mire! ¡Muchas, mire! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.